Yo no tengo amigos, cariño. Tengo amor. ¡No sé! ¿Cómo te llamás? Carlos. ¿Y tú? ¿Qué es como me llamo? La cuando no. La cuando nunca. La siempre en domingo. La tetera dotó la milón. La chumilú. Pero para ti, yo no tengo nombre. Solo en la plaza, tu arte campeón. Nadie te va a romper, te va a romper. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Esto es como una reina! ¡Ponte! Ella es Laura. Una colega. Te va a romper el corazón. Pero para eso estamos las amigas. ¡Salud! 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 Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila. Y si me siento mágica, falta como un pájaro, aspirando oxígeno. Y si la vaya a usar, úsala. ¡Live, vive, vive! A partir de ese momento, tú y yo quedamos unidos por un secreto. Tengo miedo, torero.